qué tal amigos cómo estáis y bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a un nuevo juego de terror walking simulation o algo así es cortito vale only one en español creo que no hay nadie en todo youtube que lo haya traído no he podido subtitularlo en español va a ser en inglés pero bueno lo iré traduciendo yo sumergete en la escalofriante mundo de sólo uno una experiencia de terror escalofriante que te dejará temblando de miedo bueno no soy yo explora las profundidades de una mansión embrujada donde reina la oscuridad y los secretos acechan en cada rincón descubre las verdades la verdad detrás de los sucesos paranormales mal está a 6 con 29 10% del cuento y nada sin más gente only one empezamos no tiene nada en opciones pantalla completa a 1080 bueno yo le he puesto gráficos voy a ponerle high vale pues no creo que tenga ningún problema y poco más gente es que no es que no va más empezamos partida a ver lo que dice ah ya me puedo mover esto vale tenemos linterna con la t es un zoom con la y griega que cosa más rara no tenemos para correr solo movernos y ese papel no podemos hacer nada con ese ok esto esto se puede como mover vale pone en nota de mamá adam no hay nadie en casa tu hermano y yo fuimos al hospital tu hermano se ha puesto muy enfermo si no quieres comer si quieres comer algo puedes puedes cogerlo no no salgas no salgas no salgas vale ya te lo estoy diciendo amiga no salgas vale ahora sí se ha quedado se ha quitado la cámara pero seguimos teniendo el zoom vamos a amarra a todo igualmente no podemos correr se ve poco nada que hay algo agarramos una llave por qué no entiendo por qué va con esa respiración el el personaje ya digo se ve poco nada qué es esto se ve súper poco loco súper poco oye yo creo que con la cámara en play se veía mucho más se veía bastante más en no podemos poner la cámara le he estado dando a todos los botones y no parece que se pueda coleccionables 2 3 que es 3 6 3 4 7 4 Mira Dos A ver, es como si lleváramos Una cámara, ¿no? Pero está raro Porque no No sé, no El signo de lo que tenía Una cámara al principio sí estaba Pero después ya no lo volvemos a poner Luego otra cosa, apunto con esto y la linterna está como Desvía a la derecha Un poco raro Ya vamos a buscar Intentar buscar los libros Tres A ver, el juego se ve bien Pero otra vez Tenemos otro juego Con poca iluminación Vale, encuentra los cinco libros Para abrir esta puerta Vale Da un poco más de sonido Que parece que se es loco Hay que buscar cinco libros Creo que teníamos Tres Aquí hay otra puerta Cerrada también Mira, aquí hay otro libro Cuatro Pues me falta un libro ¿Dónde? No lo sé Ni idea Dónde puede estar el libro Se sube encima Me faltaría uno Puede ser que en la habitación Donde estuve al principio Hubiera algún libro Y no lo vi Posible La linterna está súper rara Vamos para allá A ver Por aquí hay otra puerta No sé si se abrirá No Pero Es una puerta ¿No? Por lo menos parece una puerta Vale A ver si Llegamos a la habitación esa Coño Cinco No me ha dado un libro Ha sido el tocar Mira Donde estábamos aquí al salir Si salimos y tiramos aquí a la derecha Hay una puerta Al subir he visto la puerta Digo voy a tocar la puerta A ver si puedo entrar Y me ha dado un libro Directamente No entiendo nada Vale Vamos a llegar hasta la puerta Donde tenemos que abrirla Con los cinco libros La verdad que el juego Se ve bastante bien Pero Lo que digo Ya tenemos aquí otro juego Oscuro No entiendo por qué Por qué ponen juegos tan oscuros Si luego no van a darle Una buena linterna O cualquier cosa Es que No sé No tiene mucho sentido Pero bueno No puede subirle el brillo tampoco Ok ¿Qué costará a los creadores Si el juego se ve de puta madre? Además Es que se ve súper bien Les costará a los creadores Poner una buena iluminación O llevar una buena linterna Por lo menos Esta es que Ni hace amado De Presencia De abrirse Joder ¿Cómo se ponían tú? ¿Había de otra puerta? A ver No, ni una Digo, a ver si no le estoy dando con el botón ¿Qué? No, no Y esto Parece como si hubiera aquí algo Una X Hola Pero este tío ¿Quién es? ¿Es un ladrón? A ver si lo que llevamos es un ladrón Están tú ¿Hola? ¿Hola? Hostia, Antonio. Se oye algo por aquí, ¿eh? ¿Hola? Ahora sí ha sonado algo por aquí, ¿eh? Está raro el juego porque ya os digo, es que no veo una leche. No veo una leche casi. Yo creo que he activado algo. Creo. A ver, ¿qué es esto? Una cama. Ya, una cama aquí. Yo creo que he activado algo, ¿eh? Aquí en el gramófono. Creo que he activado algo. Yo creo que sí, ¿eh? No sé si hay algo del villano. A ver, locos. Quizá alguna puerta de aquí atrás porque si no, no tiene sentido. No tengo más sitio donde ir. Este cuadro aquí medio tumbado para delante. A ver, aquí hay una puerta. ¡Eh, eh! He visto algo. Ah, el reflejo. Tampoco se abre. A ver, esta puerta. No se abre ninguna puerta, ¿eh? No sé dónde deberíamos de ir ahora. Cuidado. ¿Aquí hay? Presione. Ah, vale. Sí. Lo de fuera. Ok. Quizás... ¿Esta puerta de aquí? Vamos a ver. Premio. Vamos. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso, loco? No estoy yo muy convencido que este sea el hijo que va por la casa solo, ¿eh? No lo tengo yo muy clarinete. No lo tengo yo muy clarinete, ¿eh? Me huele algo raro. No lo tengo yo muy clarinete. En serio. Es que, ¿por qué llevo una cámara? No lo entiendo. Como no nos han metido ni instrucción ni nada de nada. ¿Vale? Digo, tiene que encenderse la... O sea, tiene que abrirse. ¡Wow, wow, 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 wow. Y esta locura, ¿tú? Vale, 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 vale. Relax. No me dejan. Solo un código aquí de mala muerte y ya está. Que locura, ¿tú? Joder, es que la lintera no alumbra ni de pared a pared. O sea, tienes tú que estás pinando las barras y tienes que estar tú dando la vuelta por la y para otro. Si no, no te enteras. ¿Y esto por aquí detrás? Literalmente es que estás encima. Vale, ¿qué hacemos? ¿Izquierda o derecha? Vale, vamos a ir primero para la derecha. A ver si por aquí... Yo le habré puesto a vosotros un poco más de luz con el OBS. Le habré dado un poco más de brillo. Pero vamos aún así. Vale, ese en un futuro se va a tener que abrir. Entiendo. Y esta también. Así que de momento nos vamos. Vale, tenemos dos puertas por aquí a la derecha. No, y aquí hay otra. Tres puertas. Vale, tres puertas. Seguimos por aquí. Si es que como no se ve un carajo, vamos a ver las puertas. Vale. Muchos escalones para abajo, ¿no? ¿No? Vale. Solo tenemos esta zona para ir. Tiene más puertas. Y esta está cerrada. ¿Hola? Pues... No caigo. No lo entiendo. ¿Nos vamos para atrás? No hay aquí una llave. Joder, macho. Vale. ¿Será llave de alguna de estas tres puertas o de lo de aquí? Espero que sea de lo de aquí. No tengo ganas de bajar otra vez. Vale. Había una aquí a la izquierda. Primero. Esta no es. Luego había otra por aquí a la derecha. Esta es. Vaya. Para una vez que hay en un sitio un poco de luz. Ah, me da igual. Ya hemos encontrado la llave. Que te den. Fantasma. O lo que seas. No entiendo con lo bien que está el juego gráficamente. ¿Por qué los desarrolladores no quieren? No quieren que veamos el juego. Si es que gráficamente está genial. Vale. Mira que el cuadro es. Vale. Está bien bonito el cuadro. Ok. Hola. Estoy presionando, eh. La E. Hola. ¿Qué ha pasado? No sé qué pasa, pero no funciona la E, eh. Ahora, ahora. Así de lado. La cogí yo. Dios mío. Vamos. Nota del hermano. Adam. Fue muy divertido jugar contigo y hacer cosas aún más divertidas. Voy al hospital. No creo que pueda verte más. Por favor, cuida bien de mi madre. Te voy a extrañar. En serio, tío. A ver. He notado que ha hecho un ruido por aquí. Pero no sé. Si se habrá abierto algo. Quizás aquello. Vamos a probar. Quizás la puerta de abajo. La que parece que iba con corriente o con algo así extraño. No lo sé. Ah, pues se ha abierto esta. Ok. Vale. Hola. Interactuamos de guay, ¿vale? Nota de mamá. Esta habitación es para tu hermano. Como está enfermo, debe quedarse en esta habitación. No te quedes en ella demasiado tiempo. Aquí hay algunos códigos. Y te dicen 3 o 4 códigos. Imagino que será para aquello. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué le pone más? Vámonos, ¿no? Antes de que... Yo no sé. No sé qué puede pasar. Entiendo que lo que hemos pisado es que se ha abierto esa puerta. O simplemente al interactuar ya se abría la puerta. No lo sé. Se ve un carajo. Vale. Vamos a poner el código. Porque entiendo que la puerta de atrás, al bajar las escaleras, todavía no estará activada. O algo que no sea. Nos quedan dos puertas nada más, ¿eh? También te digo. No se ve literal. La linterna. Podían haberme dado esa linterna de abajo o lo que fuera eso. Vale. Vamos a poner el primer código que es 93772. 9372. 9372. 9372. Y... 5, 6, 12. 5, 6... 5, 6... 2, 23, 49. 9372. 9372. 9372. Y hemos activado algo. Puede ser que una de las puertas de ahí atrás. Creo que la de abajo porque creo que es la que tiene corriente. Es posible, no lo sé. Sí, yo creo que va a ser... Ah, claro. Esa puerta porque el código está con una luz alumbra amarilla. Y esta también tiene una luz amarilla alumbrando. Amarilla, naranja, lo que sea. Es más amarilla que... Colores cálidos. En fin. A ver, tiene dos o tres subtos buenos. Pero... Más allá de eso... El juego no me está gustando mucho. Porque no tiene... No sé, la iluminación... What? Se ha abierto. Y esto tú... Ay, Dios. ¿Qué es eso? Mira, llave. Hay una llave aquí ya. Interactuando. Nota de la mamá. ¿Te imaginas? Tu hermano ha muerto. Nota de la mamá. Tu hermano siempre quiso ir a un museo. Así que hice un pequeño museo para él. Ah. Vale. Yo lo veo hoy. Sinceramente. Borrar el museo. Hostias. Qué heavy el museo. Bueno, tenemos llave. A ver esto. Verlo iluminado. Tiene que ser la leche, eh. Con las estatuas aquí grandes. El fuego puesto y todo. Mola que te cagas. Las estatuas son un poco raras. Pero bueno, imagino que según lo que tengas de dinero. Pues así te podrás comprar. ¿No? No hay más. La cabeza que se le cayó al otro. Ya estaría, ¿no? Vámonos. Esta va a ser la llave de... De aquí. Creo que solo queda esta puerta por abrir. Bueno, arriba habían como tres o cuatro puertas. Pero es de aquí. En este caso es de aquí. Deben de revisar las luces en esta casa, eh. Lo digo... Sin acritud. Pero lo digo. Muy tranquilo. Estas dos estoy sin puertas. ¿Va a salir algo corriendo? ¿What? ¿Qué es eso? Tu madre... Tu madre y tu hermano llegaron a casa y te despertaron. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! Todo fue un sueño. ¿En serio? ¡Qué bueno, Antonio! Gracias por jugar. Bueno, bueno, bueno. Si me están oyendo los desarrolladores del juego, darle un poco más de iluminación al juego. O poner la linterna más potente y no sé, 16 años. Bien. Bien. Juego cortito. A mí no me ha entusiasmado mucho, la verdad. Podían haber hecho algo más. Mira si por lo menos estuviera todo con una buena visión. Dice, bueno, pues me hago un juego de 20 minutos. O de 30, como ha durado. Cortitos de estos que hay, por 1 o 2 euros, vale. Only one, gente. Like si os ha gustado. Si no, ponedme en comentarios que se podía mejorar. Yo creo que se podía mejorar muchísimo, muchísimo la iluminación. Que es odiosa. Y sin más, gente. Pues titulillos de estos pequeñitos indie. Que bueno. Traducirlo al español tampoco estaría mal. Y nada, suscribirse al canal para más contenido. Nos vemos por aquí. Un saludo. Hasta luego.